Quien sigue generando polémica es Sor Cristiana, la monja que cautivó en, La Voz Italia, ya que volvió a deleitar al público del programa, esta vez interpretó, Living on a Prayer, tema de la banda estadounidense Bon Jovi. Por tal espectáculo, se ganó buenas críticas por parte del jurado integrado por Rafaella Carrá, Noemi, Piero Pelu y J. Ax, este último la tiene en su equipo. Por tal motivo, la religiosa de 25 años, estará presente en las etapas decisivas del programa La Semifinal, que se realizará este 28 de mayo y la final que será el 5 de junio.